La Curaduría de Justicia de la Ciudad de México informó de la captura de cuatro personas involucradas en el asesinato al cineasta León Sermet y su esposa Adriana Rosique, ocurrido el pasado 29 de agosto en la delegación Álvaro Obregón. Entre los detenidos se encuentra el hijo de las víctimas. Juan Benjamín Sermet Rosique, hijo del cineasta León Juan Salvador Sermen Guerrero y de María Adriana Rosique Manjarres, el autor intelectual de los asesinatos de sus padres. Junto con su novia, plenaron los crímenes. El joven tenía mucho resentimiento hacia sus padres, por lo cual estaba en tratamiento psicológico, aunque se sabe que además había varios seguros de vida de por medio. Del análisis de los datos de prueba obtenidos, pudo comprobarse que el hijo de la víctima incurrió en diversas contradicciones, por lo que lo expuesto en su entrevista resultó falso. Las autoridades sospecharon de Benjamín al percatarse que mientras su padre recibió 46 heridas de arma blanca, el joven estaba ileso. Además, no era común que visitara a su padre o que tuviera una buena convivencia con su madre y ese día se mostró especialmente efusivo. Imágenes de cámaras de vigilancia establecieron que los asesinos materiales son un hombre y una mujer quienes esperaron a sus víctimas el 27 de agosto afuera del domicilio del cineasta ubicado en la colonia Merced Gómez, delegación Álvaro Obregón. Ese día, el cineasta acompañado de su hijo llevaron a María Adriana Rosique al periférico para que tomara un taxi. Esto se vincula con lo señalado por María Adriana Rosique Manjarres, quien en su entrevista mencionó que era inusual que su hijo visitara al padre y que la novia de aquel durante su estancia estuviera enviando mensajes por teléfono durante el tiempo que permanecieron en el domicilio de su esposo. Agregó además que al salir del domicilio le extrañó la presencia de dos personas a esa hora y que antes de abordar el taxi su hijo se despidiera efusivamente de ella. Luego de ocurrido el crimen, los asesinos realizaron retiros de las tarjetas del cineasta para lo cual ya contaban con los números de identidad. Cámaras de vigilancia los grabaron en varios cajeros y en tiendas de conveniencia. Las autoridades concluyeron que la muerte de León Juan Salvador Cermén fue planeada durante dos meses. Además, el hijo del cineasta no prestó el debido auxilio a su padre y se corroboró que hubo comunicación telefónica entre los autores materiales con el hijo y su novia. El 19 de septiembre se suicidó la esposa de León Cermén. En realidad también fue asesinada en su casa en Tlalpan. Su hijo dijo a la policía que esa noche llevó a su novia al hospital. De la revisión de la cámara de videovigilancia de la Ciudad de México, instalada en la esquina opuesta a la casa de Adriana Rosiqui, pudo constatarse que durante la madrugada previa su hijo salió del domicilio haciendo uso de su teléfono móvil y que momentos después ingresaron. Sin complicaciones, dos personas más a la vivienda saliendo de la misma posteriormente. Se examinaron las videograbaciones de dos cámaras particulares en las que se observó que el hijo y su novia se encontraran deambulando por las calles del lugar. Además que del informe rendido por la policía de investigación, se hizo evidente que el hijo y su novia nunca se trasladaron al hospital que refirieron, dado que en el mismo no existe constancia de su asistencia. Después de su captura, los autores materiales confirmaron que fueron contratados y que por el asesinato de cada una de las víctimas les pagarían 100 mil pesos. El jueves, durante un operativo especial, se logró la detención de estas personas y posteriormente se cumplimentaron mandatos judiciales por el delito de homicidio cadificado, por lo que pueden alcanzar una pena de hasta 70 años de prisión por cada uno, informó Ciliberto Cruz Monroy. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias!